Me gustaría que ya que es brasilero, que sambe un poco, ¿no? Estamos acá todos esperando que sambe. No se haga el Neymar, viste que el Neymar va a pasear un pecado como te hace toda una... No, pero no se haga el Neymar para cada cosa porque a mí Neymar me parece un groso, pero un canchero, son todos muy cancheros. Pero todos los brasileños son cancheros, ¿entendés? Estamos como bajando la luz, pero por algo, porque en Brasil bajamos la luz, ¿no? No suban la luz, tranquilo. ¿Cómo? No, no, carajo, entré a cero ayer, dale, el domingo, dale. No te agasas, que si no hablas de fútbol, dale. A ver, a ver, a ver. No, 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 Marcelo, tenés vencido, tenés vencido el pasaporte, volvés. ¡Es relinio! ¡No, renová la visa! Pero perdón, 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 también, perdón. ¿Vos te parece que esto un argentino no lo hace? No, lo olvidás. De Mostrales, Marce, de Mostrales. ¿Cómo? Te juego 200 pesos a que un argentino lo hace mejor que vos, ¿sí? Mostrales, Marce, Mostrales. No, yo no, el ejemplo no voy a hacer yo como argentino, pero voy a elegir un argentino. Cerrá los ojos, un buen bailarín argentino. ¡Vení, vení, Johnny, vení! ¡Vení, Johnny! ¡Vení, Johnny, vení! ¡Johnny, vení! ¿No es tu ritmo este? ¡Un duelo, Marcelo! ¿Cómo? ¿Cómo? ¡No le ponemos huevos a morir! Estoy jugando 200 mangos, Johnny, por favor, te lo pido. Estoy arruinado, por favor, te pido a esta altura del mes. Johnny, por favor. Vení, Johnny, vení. Vos no escuches, vos no escuches, vos no escuches, vos no escuches, vos no escuches un minuto. Matalo. Por favor, a ver, a ver, música para Johnny. Sacate, sacate, pará, pará, un minuto. Sacate la remera. Mostremos todo, boludo. No escuches vos, no escuches. Couchealo, Marcelo. Sí, sí, tirale todo, tirale todo. La fina del mundo, Marcelo. 300 pesos. ¡300 pesos! ¡Pes! Sacate, sacate todo, sacate todo. Johnny, tirale todo, todo y más. Señores, atención. Señores, lo que vos hiciste es una samba que la... ¡Vamos, güey! ¿Qué te diste las puchis? Dos gambas las tengo adentro, dale. ¡Vamos, tira! A ver, va a ver samba. Por él es samba. ¡Ay! ¡San en campeón! ¡San en campeón! ¡Por la verdad! ¡Está cumplida la noche de un cajito! ¡Ya con la camina de un santa galera! ¡Esa aventura que es pura emoción! ¡Holga, onda! Es su momento, no, ahora no, perdón. ¡Holga, onda! 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 ¡Que vuelvas a Pablo! ¡Para vos, Neymar! ¡Sacá de medio! ¡Volvete a Río de Janeiro, maestro! Tres gambas, tres gambas. Yo tengo que ver en las apuestas acá. ¡Pero depórtenlo!